Con el objeto de fortalecer el marco legislativo y acabar con el delito en materia de trata de personas, las diputadas Berenice Polanco Córdoba y la diputada Susana Hurtado Vallejo de la decimocuarta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, presentaron iniciativas de ley para combatir el delito y de igual manera defender los derechos de las víctimas y condiciones de rehabilitación para un desarrollo normal en su vida. La diputada Berenice Polanco explicó que el objetivo es consolidar un marco legal que permita una defensa enérgica y eficaz de la dignidad de los derechos fundamentales de las personas frente a una conducta criminal que muchas veces se realiza desde la amenaza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o abuso aprovechándose de una situación de vulnerabilidad. Es una iniciativa que lo que busca es fortalecer las facultades del Estado y de los municipios aquí en Quintana Roo en cuanto a la prevención, sobre todo en el tema de trata de personas. Es una actividad que desafortunadamente pues es la tercera actividad más lucrativa a nivel internacional después de lo que es el narcotráfico y el tráfico de armas y que desafortunadamente pues ha ampliado el campo de acción se refiere pues no solamente a la explotación sexual que es lo que antes se conocía como trata de blancas sino que también ya incluye explotación laboral, mendicidad, pornografía infantil, tráfico de órganos y la verdad es que es un flagelo que denigra la dignidad humana y que obviamente lacera los derechos humanos de las personas y aquí en el Estado de Quintana Roo pues estamos muy comprometidos con este tema, con el tema de los derechos humanos, con el tema de preservar la dignidad de las personas, pero sobre todo con el tema de la prevención. Por su parte, la diputada Susana Hurtado Vallejo expresó que su iniciativa de ley es resultado del trabajo y consenso de las organizaciones civiles, de las entidades estatales y municipales, de los liderazgos y defensores que luchan día con día por erradicar este grave delito y por supuesto de la coordinación entre los tres poderes y la sociedad civil.